Hola a todos y bienvenidos a una entrevista más para Infocantabria, seguramente a este chico le conoceréis mucho porque es un youtuber de aquí, de Santander, bueno de Cantabria, Superpilopi y nada voy a hacer unas pequeñas preguntitas pues para que le conozcáis un poquito más. ¿De dónde viene tu nombre Superpilopi? Uff, es una historia complicada y compleja. Digamos que yo soy de la generación que ya vivía en internet y tenía un nick, que es un sobrenombre en internet, que era muy largo y muy complejo de pronunciar, así que mis amigos le fueron quitando letras hasta que se quedó en Pilopi, que era como muy gracioso porque es como llamarle Satanás a un caniche, es decir, un nombre muy pequeñito de alguien muy grande. ¿Cómo comenzó tu aventura en Youtube? Haciendo vídeos para recordar recetas que no quería olvidar, así de claro y de repente entró gente, las empezó a ver, me reclamaron más y he ido trepando, improvisando, surfeando el internet hasta llegar a esto. ¿Y el nombre que le hiciste para el canal? ¿Algún motivo en especial? Porque quería mezclar algo que tuviese que ver con la comida con mi lado más friki, porque yo soy un frikazo bueno. Para aquellos que ya no te conozcan, ¿nos puedes contar un poquito qué va a encontrar la gente en tu canal? Depende de los vídeos de qué año veas, pero yo siempre digo que hago cocina épica. Yo me dedico a cocinar y a trasladar cocina un poco más complicada de la cocina casera, pero a bajarla suficiente como para que cualquiera pueda hacerlo en su casa. Y eso es más o menos lo que hago. Con gracia siempre, con humor, que es lo que más me gusta. Y lo principal también. Hemos visto que tiene recetas inspiradas en series como Juego de Tronos. ¿Cómo se te ocurrió la idea de realizar esas recetas? Ah, porque a mí me gusta, o sea, la idea principal de canal era extraer ficción hacia la realidad. Entonces yo, a mí lo que más me gusta es coger algo que veo que no existe y convertirlo en real. Me atrae muchísimo. Es un reto. A ver, espera que se me apaga esto. ¿Cuál ha sido el vídeo más complicado de realizar y editar y qué has pensado? ¿En qué lío me he metido? El más complicado de hacer o de editar. El más complicado de conseguir un buen resultado, quizás, las barbas de dragón. Y el más complicado de editar, la intro de Undertale. Yo creo, era una tarta, una tarta de Undertale. Y fue bastante compleja esa intro. ¿Esperabas la repercusión que a día de hoy tiene tu canal? Que va, esto no te lo esperas, nunca, jamás. Tienes casi un millón de seguidores. Sí, casi un millón. Ni me lo esperaba ni me lo creo aún. Esto lo vas surfeando como puedes. ¿Cómo es la relación que tienes con tus seguidores? Buena, yo creo que buena. Soy un trozo de pan. Muy amable, con una sonrisa siempre en la boca. Nos hemos enterado que vas a publicar tu primer libro a principios del año que viene. ¿Cómo surgió la propuesta de realizar el libro? Bueno, me escribieron muchas editoriales, yo que sé, una docena de editoriales. Y, pues, una de ellas me planteó libertad absoluta y esa es la que escogí. Sin tener en cuenta el dinero ni nada, elegí la que me dejó hacer lo que yo quisiera. Y el proyecto es exactamente el libro que a mí me gustaría comprar. No puedo decir mucho sobre el libro, pero... También hemos visto en un vídeo que vas a realizar cambios en tu canal. ¿Nos puedes contar algo que vayas a hacer sin realizar mucho spoiler, obviamente? Sí, quiero modernizar el canal, quiero grabarme de otra manera, porque yo ahora, no sé si sabes, que yo grabo en una cocina de dos metros cuadrados. Pues me estoy montando un set un poco más profesional en el que se me pueda grabar de frente y pueda hacer unas intros un poco más profesionales. Y, bueno, ya para acabar, ¿es algún proyecto que tengas aparte del libro que nos puedas adelantar? Sí, el año que viene quiero dar una gira por toda España haciendo talleres de cocina. Cocina friki, ramen japonés, ese tipo de cosas. Para cocinar un poco con los pequeñucos, que son los que me ven y creo que se merecen un poco, un trocito de mí. Pues muchísimas gracias por esta pequeña charla. Y nada, te dejo que te despides mandando un saludo por al medio, es Info Cantabria, que me lo conoces de otras veces, así que nada, te dejo para ti. Pues un saludo para Info Cantabria y para todos los pequeñucos que seguro que verán esta entrevista. Muchísimas gracias. ¡Gracias!